¿Quién vendrá primero? ¡Es el león Leo! ¡Hola, Leo! ¡Leo quiere su helado color amarillo! ¿Podrían decirnos cuál de estos helados es color amarillo? ¡Este es el amarillo! ¡Excelente! ¡Uno, dos, tres! ¡Helazo! ¡El león es bueno! ¡El león es bueno! ¡Qué bueno es el león! ¿Quién será el siguiente? ¡Es el canguro! ¡Hola, canguro! ¡El canguro quiere su helado color blanco! Amigos, ¿ustedes saben cuál de estos helados es color blanco? ¡Este es el blanco! ¡Maravilloso! ¡Uno, dos, tres! ¡Bravo! Yo quiero saltar como un canguro Yo quiero saltar como un canguro ¡No me voy! ¡Este es el pantera Nero! ¡Hola, Nero! ¡Nero quiere su helado color rosa! ¿Saben cuál de estos helados es color rosa? ¡Este es el rosa? ¡Genial! ¡Uno, dos, tres! ¡Helado! ¡Hay que ver de qué manera aparece la pantera! ¡Hay que ver de qué manera aparece por... ¡Último animal! ¡Es la mona Winona! ¡Hola, Winona! ¡Winona quiere su helado color azul! Amigos, ¿ustedes saben cuál de estos helados es color azul? ¡Este es el azul! ¡Bien hecho! ¡Uno, dos, tres! ¡Helado! ¡Yo tengo un ti, 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 ti Yo tengo un ti, ti, ti Y el médico me dijo Que mueva una mano ¡Yo tengo un ti, ti! ¡Lo logramos! ¡Gracias, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós!